¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va la vida? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos como siempre. Mi nombre ya lo conocen, Fernando Ríos, mi canal Ríos Periodista. Me encuentran en Instagram, Foursquare Vine, Facebook, Twitter y bueno, con esta nueva modalidad de canal en donde vamos a atenderlos de otra manera. Vamos a tener nuevos contenidos, nuevas revisiones, vamos a tener contenidos en vivo. Me voy a estar enlazando con mi buen amigo Víctor Julián que vive en la ciudad preciosa de Guadalajara, en el estado de Jalisco, aquí en el país México. Y bueno, vamos a estar haciendo revisiones, vamos a estar haciendo más unboxing y vamos a tener una relación y una comunicación más personalizada con todos ustedes. Así es que los invito a que continúen en este canal. Acuérdense, esto va a seguir creciendo siempre y cuando le den manitas arriba el famoso like. Es importantísimo para que se comparta este contenido en todas las redes sociales. Así es que quédense con nosotros. Continuamos. Y bueno, como ya vieron ustedes en los videos anteriores, es parte del cambio que vamos a tener en este canal Ríos Periodista. La cuestión de ir visitando a blogueros, a gente que se dedica a la tecnología. Tendremos pláticas, tendremos debates y tendremos comunicación con la gente que día a día les informa respecto a la tecnología. Como pudieron ver en los videos anteriores, tuve un encuentro ahí simpaticísimo con mi buen amigo, Mr. Amigo Tech, que venía ahí con su familia en el auto y luego lo de los hot dogs y luego esta visita extraordinaria a BetSby en donde pues no logré encontrar el Gear 2, el Samsung Gear 2. Pero tuve un gran asesor en BetSby, el cual me recomendó varios productos de los cuales les tendré en estos próximos videos, tanto el unboxing como en el review. Y bueno, esta ocasión, por recomendación del buen amigo, Mr. Amigo Tech, aquí tenemos la GoPro. Muy bien amigos, pues aquí tenemos la GoPro. Otro es la Hero 3+. Esta ocasión yo he comprado la Silver Edition debido a que fue la que me recomendó Mr. Amigo Tech. Hay tres modelos de esta extraordinaria cámara que es, como ya muchos de ustedes saben, sumergible y propiamente es para, básicamente está diseñada para deportes extremos. Es decir, irte a la montaña, irte al mar, andar en bicicleta, andar en motocicleta, grabar. Últimamente la han metido hasta en los cascos de los pilotos de Fórmula 1 y propiamente es una cámara todoterreno. Esta es la idea de la creación de esta cámara. Y bueno, básicamente son tres modelos que existen sobre la Hero 3+. Que es primero la Black Edition, que es la más potente para profesionales que gustan de hacer un tipo de videos y de fotografías más especializadas con mucho mejor tonalidades de colores y esta situación. Yo aquí tengo la Silver Edition, que fue la que me recomendó mi buen amigo, Mr. Amigo Tech, que graba a Full HD y que bueno, tiene 10 megapíxeles en la fotografía y que es compatible, bueno, ahorita ya lo vamos a platicar con tus teléfonos para que puedas conectarlo al smartphone y puedas ver directamente en tiempo real la imagen de tu GoPro en tu teléfono. Y bueno, vamos a hacer rápidamente el unboxing. Aquí tenemos el cuchillo cebollero. Básicamente, pues es quitar esta etiqueta de aquí y abrirla con mucho cuidado porque propiamente, bueno, es un empaque un poco delicado, aunque es una cámara de... tenemos acá otras dos etiquetas que vamos a tratar de sacar rápido. Ahí está. Exactamente. Ahí vamos a tomar el atajo. listo. Y aquí tenemos la otra etiqueta que también vamos a sacar aquí. Bueno, ya tenemos aquí propiamente fuera de la caja principal la GoPro. Está realmente hermoso el empaque. Aquí una flecha nos indica que tenemos que abrirla y bueno, les voy comentando que este tipo de cámaras, este sí en efecto es para tener unas, pues propiamente recuerdos o grabar eventos especiales, ya sean eventos familiares, eventos deportivos, eventos donde tú realmente quieras. Entonces, aquí está complicado. Ahí está. Bueno, he dado con él. Muy bien. Y bueno, aquí trae propiamente esta tapa de acrílico de muy buena calidad. Vamos a sacar la cámara de esta base. Ahí la tenemos. Viene con un clip. Pensando en todo, Hero. Sin duda alguna. Bueno, esta es su base. Este es un case que ya viene predeterminado. Propiamente tienen que tener mucho cuidado porque es lo primero que se rompe. Vamos rápidamente aquí a la caja, que es la zona de accesorios. Vean aquí. Rápidamente cortamos. Sacamos. Que bueno, va a ser el cable USB. Va a ser la cuestión de todas las conexiones. Ahorita les hablaré rápidamente de él. Vean, aquí traen sus chupones, sus bases, para que ustedes puedan ponerla en la base de una mesa, en la base del auto, en cada una. Son marca 3M, que es muy prestigiada ya en este tipo de aparatos, de bases para adherirse, de adhesión. Y bueno, rápidamente aquí tenemos la caja. Ya también nos deshacemos de ella. Viene su batería. Propiamente su batería que me han recomendado comprar una. Entonces yo aquí les voy a hacer un unboxing. Pero sí, propiamente mi amigo, Mr. Amigo Tech, me dijo, pues cómprate otra. Entonces aquí ya con dos baterías, con la que trae y con otra, que son de 1180 mAh, pues ya tienes bastante para poder grabar. Tienes aquí otra base, diferente. Aquí otra base para otra superficie. Su cable USB a micro USB. Perdón, USB a mini USB. No es micro. Ahí lo tenemos, USB. Y bueno, aquí tenemos otra tapa para ponérsela al case. Rápidamente vamos a abrir la cámara. Hay que quitar esta pestaña. Así es. Porque entra presión. Porque este case es contra agua. Es muy importante. Propiamente es el diseño de la cámara para hacerla sumergible. Y bueno, esta cámara es propiamente muy ligera, muy fácil de transportar. Y bueno, la diferencia entre las tres que yo les digo, aquí yo tengo una Hero 3 más, que es la Black Edition, como la que tiene mi buen amigo Abraham Guerrero. Y esta que es de mi buen amigo Víctor Julián de Guadalajara. Vean el 3, cómo está diferente. Uno es negro, la Black Edition. La otra es silver, en esta ocasión la que le estoy haciendo el unboxing. Y la otra es la white, que bueno, propiamente viene en blanco el 3. Esa es la diferencia entre las tres. Aquí vemos que una no tiene tapa, bueno, porque se la ha quitado. Estas propiamente son las entradas. Aquí tenemos, vean, es una tapa que se quita. Y tenemos las entradas para conectar a la televisión por HDMI, que es un micro HDMI. Tenemos para la televisión. La micro SD, ya estaremos hablando de ella, es una memoria muy, muy especial que hay que utilizar por cuestiones de velocidad y grabación en Full HD. Y el mini USB para conectarla a la computadora y que tú puedas sacar tus fotografías y tus videos. En una nueva dinámica que, bueno, yo quiero compartirles. Esta es mi cámara, la que usaba en los viajes la Sony de 10 megapíxeles. Ha quedado en el recuerdo. He adquirido esta cámara Fujifilm. También en el viaje a San Francisco no la utilicé. Y hoy en día, esas cámaras y esta de video, parecía yo loco en Disneylandia, ya lo verán usando esta cámara de video. Ya no se usa. Simplemente con esta cámara cumple las funciones de fotografía y video. La cual, bueno, yo sí les quiero asentar. Que, bueno, esta cámara en primer lugar se actualiza. O sea, puedes tú tener actualizaciones de software para poder tener mucho más cuestiones como rendimiento de batería, como nuevos formatos de video, de fotografía. Y, bueno, el mundo de accesorios, como pueden ver, es sensacional. Aquí tenemos una serie de productos y accesorios especiales para esta camarita. Que, bueno, a simple vista parece insignificante, pero que realmente tiene muchísimas funciones. Y, bueno, yo recomiendo los accesorios originales. Pero también hay accesorios ahora genéricos que te pueden dar una estabilización de imagen. Puedes montarlo en cascos, montarlo en gran cantidad de bases, de superficies. Y, bueno, propiamente esta me comenta mi buen amigo Víctor Julián, tanto como Mr. Amigo Tech. La Hero 3+, la Black Edition, graba 4K, pero a 15 cuadros por segundo. Y es un video como de strobo. Es decir, no se ve de tan buena rendimiento. Es una cuestión como de prueba tipo beta. Entonces, dicen que en la siguiente generación de estas cámaras ya van a poder grabar en 4K. Entonces, por eso que me decidí por la 3+. Esta estaba en $399 dólares y esta la agarré en $299 dólares en BetSby. Con mi buen amigo Mr. Amigo Tech, que hizo favor de acompañarme. Y, bueno, finalmente yo recomiendo que esta cámara se conecte a sus dispositivos. Tanto iPhone, puede ser a un iPhone 5S como este que tengo en mi mano. O en el Samsung Galaxy S4. En cualquier smartphone que tenga buen rendimiento de procesador, ustedes pueden hacer una... Bajar la aplicación y por medio de la aplicación en su pantalla van a ver todo lo que mira su lente. Entonces, ustedes pueden de ahí manipular, decidir tomar fotografías, decidir tomar video, hacer todo el tipo de configuraciones. Pero lo más importante, si ustedes van a nadar o van a meterse a un lugar en donde va a ser un poco tedioso estarle aplicando el botón del obturador para tomar fotografías o video. Yo sugiero, vean ahí, prendió la cámara. Ahí tenemos prendida la cámara, ahí está la pantallita. Que propiamente da poca información, pero da la información básica. Entonces, yo recomiendo que bajen la aplicación de GoPro y entonces ustedes van a poder hacer la manipulación por medio de su teléfono. O cuando vayan a meterse a nadar, para que no vayan a desaprovechar el momento que puede ser único. Programen su cámara para estar tomando fotografías. Pueden programarla para que tome cada 10 segundos una fotografía o cada 2 segundos. Ya dependiendo del menú, ustedes le ven. Voy a apagarla porque esta trae, aquí vean, una micro SD. Bueno, ahí estoy tomando fotos o grabando. Está propiamente la experiencia. Entonces, voy a pararle aquí y la voy a apagar. Entonces, una vez apagada la cámara, aquí tengo la micro SD para que ustedes la vean. Voy a hacerle, de todas maneras, un unboxing. Pero es una tarjeta especial como esta. Esta es una tarjeta que tiene que ser extreme. Entonces, aguas con eso. Eso es muy importante. Y bueno, básicamente eso es lo que es la GoPro. A grandes rasgos, ya más adelante les tendré revisiones al respecto. Bueno, amigos de YouTube, me dio mucho gusto saludarlos. Ya conocen mi canal, Ríos Periodista. Me encuentran en Instagram, Foursquare, Twitter, Vine y también en Facebook. Así es que quédense en mi canal que ya tiene cambios, tiene nuevas modalidades. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.